¿Cómo le hago para checar los niveles de líquidos de mi auto? Durante todo el año, haga frío o calor, cada cierto tiempo debes de revisar los niveles de los líquidos del coche. De ellos depende que el motor funcione bien y no tengas que visitar el taller antes de tiempo, y con consecuencias generalmente más graves de lo deseado. Conoce cuáles son los niveles de líquidos de tu auto que debes de revisar con frecuencia como medida preventiva para evitar alguna falla futura. Nivel de aceite Nivel de refrigerante Nivel de la dirección hidráulica Nivel de líquido limpia para brisas Nivel de líquido de frenos Nivel de transmisión automática Si no sabes dónde están los depósitos de los diferentes líquidos de tu auto, ven con nosotros a Refaccionar Independencia. Te explicaremos todo lo necesario. ¡Gracias!